Y nos vamos con Ceci Sosa. Ceci, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rami. ¿Cómo les va a todos? Yo estoy acá de estreno. Me vine para lo que fue, porque acaba de terminar el acto, la inauguración de esta sala móvil que está acá atrás mío, que ya la vamos a conocer en un ratito. Estamos con la artista y también estamos con la secretaria de Extensión Universitaria para que nos cuente sobre esta sala móvil que, bueno, partió de la pandemia, pero vino para quedarse. Florencia, vivas, ¿cómo estás? ¿De qué se trata esto? Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar lanzando este proyecto Sala Móvil Carlos María Navarro, en homenaje a quien fuera la figura del primer decano de la Facultad de Artes en este contexto de pandemia. La idea es que el arte salga a la calle en estos espacios móviles. Esta muestra de Blanca Machuca en Milagritos está prevista, va a circular en el municipio. Digamos, se queda acá una semana y luego va al municipio de Tafí Viejo por 15 días. Va a hacer un recorrido interno en diferentes espacios de Tafí Viejo. Y luego se traslada a la Municipalidad de Yerrabuena para hacer un recorrido interno también en diferentes espacios. ¿De dónde parte la idea de una sala móvil, una sala que es itinerante y que el arte se mueva hacia otros lugares? Estamos acostumbrados a ser nosotros los que vamos a los museos, somos nosotros los que íbamos, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde parte esta idea de que el arte vaya? Exactamente, Ceci. La idea es esa, que el arte vaya porque los espacios están totalmente cerrados en este contexto de pandemia, los espacios donde los artistas necesitamos mostrar. Entonces, la idea es que el arte se meta en nuestra vida cotidiana y vaya a los lugares donde la gente ya está transitando y donde hay este movimiento y donde sigue la vida, digamos, en los trabajos, en las instituciones. La idea es un poco esa, digamos, que se generen nuevos vínculos. Los artistas necesitamos mostrar la producción en momentos donde también hay muchas cosas para expresar y para decir de parte de los artistas. Hace un ratito nada más ha culminado el acto con presencia de varias personas y por ahí esto recién comienza, pero lo que vimos a buenas de primera es una gran respuesta del público y de la gente a esta idea. Sí, todos están muy contentos, nos están pidiendo trasladar la sala móvil para diferentes lugares y esperamos que este proyecto se pueda dinamizar y que sea esta la primera de muchas salas móviles que podamos lanzar también al interior de nuestra provincia y a diferentes lugares donde se genere esta sinergia y este intercambio entre la vida cotidiana y el arte. Estamos también con la artista. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Yo te voy a pedir que bajamos para acá, Blanca, porque quiero que me contés de qué se trata esta exposición, cuál fue tu motor inspirador. Veo preponderancia de colores cálidos y azules. Primero que nada, es impactante. ¿En qué te inspiraste? Yo me transformé en la transformación. Empecé a pensar en las alquimias, tiempos remotos, de todo lo complicado y lo intenso y lo maravilloso que es el ser humano y esa posible transformación que siempre la tiene. Entonces, combiné, digamos, esta idea de la transformación con el amor, o sea que realmente esa posible transformación puede ser a través del amor. Y hablo del amor, digamos, como algo esencial de ser humano y que sería hermoso ya no decir que es un milagro, sino que es una realidad. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue tu expectativa a la hora de enterarte que tenías la responsabilidad de ser la creadora de esta primera sala móvil? La verdad que la invitación me gustó muchísimo. Me pareció muy buena la idea de una vitrina que sale a recoger, que no está en un sitio fijo, sino que se mueve. Y trabajé para ellas. Esta obra es nueva exclusivamente para esta muestra. Y bueno, por eso justamente ya que quería una comunicación con otros habituales a las muestras, de contar esto y de compartir lo que yo tengo como deseo, que es el tema que tomé fue el amor. Y este deseo, y por eso se llama Milagrito, y es un conjunto que es totalmente armado para esta muestra. Blanca, te queremos felicitar porque es a través de esta vitriera, de esta vitrina, de esta sala móvil, se transmite justamente esa energía. Así que felicitarte desde acá porque el trabajo es maravilloso. Y bueno, invitarlos a todos entonces que vengan acá al rectorado, va a estar por una semana y lo van a poder observar todo lo que quieran. Claro, está una semana y luego se va a Tafi Viejo, al centro cultural de allá primero y después por otros sitios, que bueno, lo iremos informando en su momento. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias a vos. Nos despedimos desde acá, desde el rectorado, con esta obra que... Para, 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 Ceci.